... Continuamos en las cuatro esquinas y la semana pasada hablábamos con nuestro abogado de cabecera... ...Juan Manuel Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Director de asesoría Gerimar, la asesoría de calle Lucena... ...y decíamos, hablábamos de asuntos relativos a la reforma de la ley de arrendamientos... ...que permite, bueno pues, cerrar el cerco en torno a los inquilinos que se van sin pagar... ...porque existe esto de la picaresca y el caso es que con la nueva norma... ...pues todas estas cosas quedan bastante bien delimitadas, ¿verdad? Sí, tal como dijimos la semana pasada, la norma ha flexibilizado mucho ya... ...todo lo que es los alquileres e intenta evitar todos los problemas... ...que habían surgido con la norma anterior, por lo tanto podemos ver ahora... ...en el avance del programa, como la norma pues va a facilitar... ...tanto para el propietario como el inquilino, pues muchos de los problemas... ...que antes surgían y que nos llevaba a no alquilar vivienda. Hablando de plazos y otras cuestiones relativas a la reforma de la ley de arrendamientos... ...y entiendo que estas, bueno pues flexibles cláusulas, pues son... ...algunas de las limitaciones que, bueno pues se fija la nueva normativa también, ¿no? Sí, es que lo que se pretende siempre, partiendo de lo que he dicho, lo que se pretende es... ...fomentar el mercado del alquiler. Es decir, que no haya escollos, que no sea tan encorsetado como era antes... ...y fomentar el mercado del alquiler. Entonces se han quitado muchas limitaciones, se han quitado las que digo de plazos... ...pero se han quitado otra, por ejemplo, muy importante... ...que es la de actualización de la renta. La actualización de la renta iba con arreglo al índice de precio al consumo, al IPC... ...cada año se actualizaba con arreglo del IPC cuando se actualizaba. Ahora esta ley permite también que se pueda fijar otra actualización distinta. Es decir, voy a alquilar una vivienda, que lo digo porque es la época crítica... ...por la época de crisis, donde el alquiler está muy bajo, donde todo está bajando, donde los precios... ...y muchas veces el propietario dice, es que no me merece la pena, es que el alquiler está tan bajo que... ...bueno pues, se puede pactar que antes no se podía decir, bueno, yo la voy a alquilar ahora... ...porque la situación está muy mala, porque este señor está parado o no tiene muchos recursos... ...a un precio barato, pero el año que viene o de aquí a dos años se va a actualizar... ...con un 5%, por ejemplo, fijo, o con un 5% o con un 2% sobre el IPC... ...o va a subir 50 euros todos los años. Todo eso se puede poner ahora en los contratos que antes no se podían. La ley ha tenido una cantidad de reformas, de modificaciones, intentando que encajara todo el mundo... ...que no haya problemas ni para el propietario ni para el inquilino. Y por eso quita muchísimas limitaciones de las que había antes. Se crean también registros de cuando no pagan, se crean muchísimas novedades... ...que van a mejorar en lo que es el alquiler de viviendas. Bueno, estamos hablando de viviendas, pero tanto de viviendas como de locales, claro. General, ¿verdad? General, efectivamente. Muy bien. Bueno, el temor de que el inquilino se vaya sin pagar. Esto que incluso hay quien es casi, casi experto en hacerlo, ¿no? Ir cambiándose de casa con frecuencia para no pagar en ninguna. También cambia aquí. De hecho, para evitar mucho eso, pues nos encontramos muchas veces con el problema de... Hoy día, la ley, ya no la ley de arrendamiento urbano, sino la ley de enjuiciamiento civil... ...que fue modificada y ahora con esta vuelven a ser modificadas... ...establece que si no paga, teóricamente, digo, en la ley, en el papel es muy rápido... ...porque se puede poner una demanda y al inquilino le dan 10 días, si no paga se tiene que ir. Después ya, si se va voluntariamente una cosa y los plazos del juzgado para echarlo... ...por la acumulación de trabajo será otro, pero al principio 10 días. Pero es que además muchas veces nos encontramos con un problema, Gustavo. Y es que no hay manera de localizar al inquilino. No coge las cartas, llega y no se le puede visitar. Bueno, pues se fija, se fija también que el inquilino, tanto porque se haya ido sin pagar... ...y no haya donde localizarlo, cualquier cosa... ...en el contrato se puede poner hasta una dirección electrónica para notificarle. Es decir, el mismo contrato se puede decir, no, a mí me das tu correo electrónico. Pero es que en caso de que no el correo electrónico lo haya cambiado y tampoco... ...pues hay también mucha facilidad de simplemente colgar la notificación... ...en el tablón de anuncios del juzgado, si no se encuentra. Con eso sería suficiente, darse por notificado. Con lo cual todos los problemas muchas veces de no encontrar a dónde se ha ido... ...se soldalla. Y luego se crea aquí una cosa muy, muy, muy importante que se estaba demandando... ...y es, tenemos también que se puede creer un registro de morosos. Eso es lo que salvaría lo que dice. Estos profesionales, como se suele decir, que bueno, pues van viviendo... ...hasta que los echan prácticamente. Es decir, llega y dice, bueno, yo alquilo, pago el primer mes o los dos primeros meses... ...y ya no pago más. Y ahora me tiro aquí seis, siete meses hasta que el juzgado me eche... ...hasta que pueda seguir engañando al dueño, diciéndole, pues este mes no he podido... ...el siguiente y al final terminan yéndose debiendo a lo mejor siete meses en un sitio... ...seis meses en otro y van viviendo casi de gratis toda la vida. Bueno, pues ahora con esto se crea un registro de morosos que se llama... ...donde una vez que yo haya planteado una demanda contra alguien que no me paga... ...y haya salido la sentencia, esa sentencia automáticamente el juzgado la escribe... ...en el registro de morosos. Y ese registro de morosos es público. Con lo cual, si yo tengo una vivienda y voy a alquilarla, digo... ...¿quién me la va a alquilar? Fulanito de tal... ...bueno, pues oiga, este señor cómo es... ...y me va a aparecer si es moroso y digo, pues este señor no se la alquilo. Con lo cual van a tener mucho más complicado ahora ese moroso profesional... ...de poder ir viviendo gratis, porque cualquiera que vaya a alquilarla... ...puede saber si le ha pagado al anterior propietario o no le ha pagado. Eso es una de las reformas también importantes aquí para que no se deje de pagar. Separación, divorcio, muerte... ...¿qué pasa en esos casos con el familiar del que firmó el arrendamiento? También se modifica aquí, también se modifica en sentido de... ...si hay divorcio o separación... ...pues a la persona que se le haya adjudicado la vivienda... ...estamos teniendo el caso normal de una familia que vive en una vivienda... ...de alquiler y se produce una separación o un divorcio. La vivienda está puesta a nombre, por el contrato de alquiler... ...está puesta a nombre del marido, por poner un ejemplo... ...y el juez adjudica esa vivienda o el uso de esa vivienda... ...la vivienda no la puede adjudicar porque no es de ellos... ...pero el uso de la vivienda lo adjudica la esposa. El marido se va a otro sitio. ¿Qué sucede? ¿Que tendría el propietario que echar a esa familia o a esa señora... ...porque no está el contrato a su nombre? No, la ley contempla también que en ese caso... ...notificando al propietario con una copia de la sentencia de divorcio... ...pues se produce lo que se llama una subrogación... ...se subroga en los derechos del contrato... ...es decir, el contrato pasa a ser de la mujer... ...en este caso, con los mismos derechos que tenía... ...y los mismos plazos, que es lo importante... ...los mismos plazos que tenía para el marido. Eso en cuanto a divorcio, si se produce el fallecimiento... ...como ha dicho también, también se puede producir el caso... ...en que la persona que tuviese alquilada la vivienda fallezca... ...entonces igualmente se produce, se puede producir... ...una subrogación a favor de los descendientes... ...o del resto de la familia. Eso sí tiene unas limitaciones, ya dependiendo del contrato... ...del periodo que le quede por cumplir el contrato... ...si el primer año no tiene problema, tienen que cumplirlo... ...pero después ya si el contrato es a más largo plazo... ...lo mismo que cuando se vende una vivienda va a depender ya... ...porque esto es otra de las modificaciones que se han establecido... ...y va a depender de que el contrato esté o no esté inscrito... ...en el registro de la propiedad. Los contratos de arrendamiento ahora se pueden inscribir... ...en el registro de la propiedad. Antes no servía para nada el registro... ...ahora el inscribirlo en el registro... ...da también una serie de prerrogativas siempre, siempre eso sí... ...el beneficio de inscribirlo siempre va a ser del arrendatario... ...con lo cual yo entiendo que el que quiera inscribirlo... ...y el que pagaría los gastos de registro sería el arrendatario... ...no el propietario, porque no solamente le va a beneficiar... ...en cuanto a lo que estamos hablando del fallecimiento... ...sino si se vende la vivienda, yo tengo una vivienda con un inquilino... ...y la vendo porque pues mía la puedo vender... ...entonces si el arrendamiento está inscrito en el registro de la propiedad... ...pues el nuevo propietario tiene que respetar el plazo establecido... ...en el contrato del anterior. Esos son en beneficio del inquilino, por eso digo que esta ley... ...está beneficiando tanto a unos como a otros, lo que se pretende es... ...que los propietarios alquilen y que las personas que no pueden... ...pues se vayan a vivir con unas protecciones también bastante grandes. Y un impago directamente antes de despedirle... ...señor abogado de un inquilino, ¿cómo le plantamos cara a eso? Eso sí es fácil, el impago del inquilino sí es rápido... ...porque como ya he dicho ahora mismo y además lo estamos viendo... ...lo estamos viendo continuamente. Yo le aconsejo siempre a los clientes allí en el despacho... ...me preguntan siempre, le hacemos los contratos de arrendamiento... ...y me llaman los propietarios, oiga, que el inquilino lleva tres meses sin pagarme... ...me dice que es que no puede, ¿qué hago? ¿lo meto en el juzgado? Yo le aconsejo siempre, vamos a ver. Cuando un inquilino lleva tres meses sin pagar, si no ha podido pagar un mes... ...no va a poder pagar tres. Entonces, lo suyo es meterlo en el juzgado. ¿Por qué? Porque el juzgado, ahora es rápido, como decimos... ...en cuanto se admite la demanda, le da un plazo de diez días... ...estamos hablando de diez días nada más al inquilino para decirle... ...o paga usted o se va de la vivienda. Si no paga una vez transcurridos diez días, pues en la misma providencia... ...donde le están diciendo ya que se admite la demanda... ...está diciendo el juzgado, tanto por decreto del secretario como en el auto de admisión... ...están diciendo, se le conceden diez días para que pague o se vaya. En caso de que no se vaya, pues el juicio será, el lanzamiento será en tal fecha. Entonces ya le pone hasta fecha a la que va a ir el juzgado a echarlo. El juzgado pues con la policía, con quien haga falta, por si tienen que sacar muebles... ...entonces es relativamente rápido. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea rápido siempre estaremos hablando de dos, tres meses. Por lo tanto, si le deben tres meses y se acumulan otros tres meses a este lanzamiento... ...le habrán debido seis meses. Si esa persona es insolvente no va a cobrar los seis meses. Por muchos medios que hay, si es insolvente no se van a cobrar. Quiere decir que si se retrasa más en demandar, en ir en busca de un abogado... ...y poner la demanda, pues esos meses que estará perdiendo. Pero yo digo, hoy día se pueden cobrar los alquileres... ...y si no se cobran, es relativamente fácil el lanzamiento de la vivienda. Juan Manuel Rivera, que es el responsable de asesoría Gerimar, que está en calle Lucena... ...y a mí me gusta utilizar un poco este juego para no olvidarme del teléfono. El teléfono del abogado, que es el 0404. El teléfono del abogado, el 952-8404, donde sé que ustedes atienden... ...a cualquier persona que le llame sin ningún tipo de compromiso. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Adelito. Y nosotros, ahora sí, vamos a continuar con más asuntos aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.